Principalmente ha sido el que ha permitido que se extienda a lo largo de toda esta noche y la previsión meteorológica que teníamos era de que iba a continuar el fuerte viento de levante y así ha sido. El incendio ha provocado el desalojo de unas 200 personas de hoteles, campings y 7 viviendas. Entre los desalojados de sus propias casas está Daniela. Ha visto altísimas llamas a escasos metros de su vivienda. En el peor momento yo estaba abajo y había unos momentos que digo ya está en la casa, ya está ahí, ya está todo por... Ha pasado miedo, ¿eh? Por supuesto. Entre los recintos desalojados está este camping. Todas las personas que aquí se hospedan dicen que han pasado mucho miedo porque veían las llamas muy cerca de sus tiendas y de sus caravanas. Es que las llamas estaban ahí, ¿eh? Y eso, toda esa parte de ahí, eso era... Yo creí que eso existía en el cine y nada más, ¿eh? Pero yo lo he visto muy cerca, ¿eh? A Dolores la sacaban de noche de su caravana. A las 12 menos 10 me llamaron a la puerta. Y era el muchachito de aquí, Ismael, que me dice, Dolores, Dolores, prepárate que el fuego está... Vamos, que era rojo más rojo que el traje que tengo puesto. ¿Habéis pasado miedo, Dolores? Hombre, claro, hemos pasado miedo. Menos mal que yo estaba sola, yo no tenía mis nietos ni nada, si no yo me hubiera ido para Jerez. A los desalojados los llevaban de madrugada hasta este puesto de emergencia de la Cruz Roja. Hay seis detenidos por presuntas negligencias. Paradójicamente, eran empleados de una empresa que realizaba trabajos forestales para la Consejería de Medio Ambiente. Se espera que el incendio quede controlado a lo largo del día de hoy.